¿Cuál es el problema de la jornada? Que se ha producido en la sociedad actual y en estos últimos doscientos años ha cambiado mucho más que en los ciudadanos, en relación con estos temas, más que en los seiscientos años antes. En este proceso ha habido un desplazamiento hacia las ciudades. La ciudad está hoy en el estudio del conocimiento de la población y se ha olvidado lo que el monte es y necesita. Y se han perdido muchas cosas en este proceso. Eso no es ni bueno ni malo, es un hecho que hay que reconocer. Y en esa pérdida se ha perdido parte de la cultura popular. Y eso se manifiesta en pérdidas de léxico y en los refranes. Entonces, el tema de mi exposición es recuperar algunos refranes para relacionarlos con las cuestiones actuales de la gestión forestal. Y ver cómo los refranes, la tradición, nos ayuda a entender o a tratar de orientar lo que tendríamos que hacer. O sea, que el tema de mi charleta es el refranero y la gestión forestal. Aviso, son solo doce refranes, un minuto por refrán. La primera sale, voy a sacar siempre arriba el título, lo que es el refrán, y luego pues habrá imágenes o textos que explican la cuestión. Primer refrán. Más sale el diablo por viejo que por diablo. Efectivamente, ya se ha dicho y lo hemos visto y todos lo sabemos. Cumplimos este año 175 años de la aplicación en España de una técnica y una ciencia forestal adecuada. Y eso sabemos de dónde viene, cómo se ha manifestado y qué experiencia tiene. Y sin embargo, hay quien ahora dice que no hay que hacer pistas porque hay que cortar árboles para hacer la pista. Es decir, sabemos más, llevamos más tiempo y los que ahora dicen que no hay que cortar árboles, no se les ha ocurrido que para hacer la defensa de los accidentes hay que hacer pistas, para hacer el trabajo en el monte hay que hacer pistas y que por tanto nos hay que cortar unos poquitos árboles. Esa es la cuestión del primer, que se respete la experiencia, no solo la ciencia, también la experiencia. Otro refrán. Dime que en resumen si te diré de qué careces. Hay muchos que presumen de salvar al planeta, es como se llama ahora, ¿no? Y una de las más notables salvadoras del planeta es esta, una de las personas que sale en esa foto, que sale diciendo que los bosques no son renovables. Presumen, pero, como la frase que está ideando no es cierta, evidentemente, no nos podemos creer todas sus propuestas. Sin embargo, ¿por qué los medios de comunicación y los poderes públicos secundan estas falsedades? Porque es falso, toda falsedad. Si algo tiene el bosque, es presente que es renovable, porque está formado por seres vivos, que, como todos lo sabemos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, esto es otro refrán que hay que aplicar a quien se arroga competencias o capacidades que no tiene. Otro refrán. No por mucho más lugar, amanece más temprano. ¿Esto qué significa? Pues que las cosas hay que tomárselas con calma, especialmente en el monte. En el monte todo pasa despacio. No hay que opinar, decidir, en base a una primera impresión. No se puede criticar o opinar o... Porque vemos que acaba de pasar una máquina o que se ha hecho una corta o está todo lleno de ramitas. Y, precisamente, en esta se usa la misma diapositiva que han usado los colegas Jesús y Rafa para ilustrar la evolución en el tiempo de esta repoblación. Bueno, y esta fue una de las que puse en su día en el monte Enseña, a través del tuit, donde hacía notar, yo sí estaba entonces en el 80, aunque no era el técnico, yo no había proyectado esa repoblación, pero sí estaba en un servicio, que hubo determinados sabios que criticaron esa repoblación, para que ahora hay que ver 37 años después o 40, que se puede y se debe manejar y de qué funciones cumple y cómo se debe de enfocar ese tratamiento. Pero, pues, este tuit tuvo, como veis, 45.000 visualizaciones a lo largo del tiempo. Y viene bien que se vea que las cosas cambian a lo largo del tiempo y mucho más del monte. Otro refrán es, cree el león que todos son de su condición. Hay otra versión del refrán que es, cree el ladrón que todos son de su condición. Esto lo voy a referir, voy a hacer alusión, a los que habitualmente creen que el resto de los seres vivos actúan del mismo modo que ellos y eso lo van a traducir en restricciones espaciales o temporales para el trabajo negro. Hay quien se piensa que es un buitre negro y que como él tiene una forma de oír y oía a una distancia y tiene una percepción visual, la que sea, pues acaba poniendo límites y problemas a actividades, a trabajos, a épocas, a distancias, porque se va a asustar el buitre. El buitre todavía no sabe hablar. Pero hay quien se arroga a la ingesta. Este es un problema de la gestión forestal, el humanizar a todos los seres vivos y pensar que se van a comportar como nos comportamos los humanos, una cosa que no es cierta. En este sentido, voy a contar la anécdota de, estaba ya el jefe de servicio de Licona entonces, y unos a los que encargamos de hacer un inventario sobre los nidos de Águilas Reales en el conjunto de la provincia, pues me dijo que sí, que había estos y que estaban todos estos y que en este sitio, en el mapa y tal, y hay algún problema. Y me dice, sí, sí, hay uno muy gordo. ¿Cuál es? Pues que aquí en el peñón del, no me acuerdo el nombre del Pará, dentro del embalse de Entrepeñas, una peña, hay un nido de Águilas Reales. Y ese, ¿qué le pasa? Y dice, pues nada, que es que los aviones, los focas, que venían de Torrejón a hacer prácticas allí, y subían y hacían ensayos y se formaban a los pilotos, pues que se van a asustar. Y yo, pero, ¿ha criado este año? Sí, pues se ha criado este año, pues ha criado también los anteriores, pues ¿para qué lo vamos a quitar los focas? Bueno, o sea, es la, el pensarse, el arrogarse, una capacidad que no se tiene. Claro, no puede faltar en una sesión forestal un refrán que se dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Tiene que ver. Todos los vegetales lo estudiamos y lo analizamos, los forestales, el temperamento de las diferentes especies, pero los animales, los humanos, los pueblos, también tienen cada uno un temperamento en relación de cómo se van a comportar en sus primeras edades y cómo se van a desarrollar a lo largo del tiempo. Esto que hará un lugar, o sea, tú dices que se ha aprovechado uno sobre el temperamento, pues claro, lo compinaste en el monte 3 del Berrocal, donde se ve que, claro, ya desde pequeños la sombra no le cobija, le perjudica. Que esto unas veces sí y otras no y que hay que entender que a la larga y para bien los que al principio se benefician de una protección externa deben de acabar prescindiendo de ella y funcionar por su cuenta y no ser dependientes de lo que los demás hagan u opinen. Hay que independizarse. Otro refrán sobre sabidurías. Más saber tonto en su casa que el listo en la gente. Y es verdad. ¿Quién es el listo? Estos que hay aquí sacado. Y esto de las redes sociales, le digo, tiene mucha facilidad para capturar imágenes y para ver qué cosas que pasan. Un señor que no conozco recopiló dos noticias. A un ganadero en Asturias le multan un buen 300 euros porque su vaca muje, o que a otro en otro pueblo le quitaron el gallinero porque cantaba al gallo y al del hotel rural le molestaba. ¿Quién es el tonto? Del pueblo, claro, los de la ciudad que son los listos. Los leonurrales y los turistas quieren saber todo sobre la vida rural, sobre todo en las redes estéticas, y están tratando de trasladar al campo lo que es de la ciudad. Como que son muy listos. Y eso también está pasando en los que he dado en llamar neocientíficos de una determinada especialidad. Alguien que está especializado en una materia y que efectivamente en eso puede ser muy competente, cuando opina en otros temas basan más en intuiciones y gustos propios que en evidencias o experiencias. Y muchos neocientíficos de otros han ignorado concedentemente los textos históricos que han justificado la gestión forestal. No han buscado las fuentes sabiendo que existen. Otro refrán muy expresivo. Que donde no haya erina, todo es moina. Y aquí tenemos que agradecer a ASEMFO su estudio de inversión y empleo. Cosas paralelas y unidas en el sector forestal en los últimos años. Esta es la portada y este es el resultado de ese estudio. ¿Qué nos sugiere esto? Pues en primer lugar, la baja inversión media. Con 40 euros por hectárea de año en el territorio forestal español, incluyendo los gastos enormes que lleva el tema de la extinción, de los aéreos y demás, no da para hacer mejoras. Pero hay otra cosa que es clara en este gráfico. Pero resulta que la inversión forestal tiene vecería. Se acaba de hablar de planes de empleo y de formación. ¿Cómo se va a estabilizar a las empresas y a los trabajadores en las empresas si hay años en los que se gasta el doble que en el siguiente? ¿Qué haces con los trabajadores del año de muchos? ¿Los echas? ¿Cómo va a haber nadie que se estabilice si no hay continuidad? Podemos quejarnos efectivamente de la cantidad que se invierte en los motos. Y nos debemos quejar porque llevamos 30 o 40 años con una carencia importante. En términos monetarios bastantes, pues mucho menos de lo que se hacía antes de los 80. Pero, oiga, menos mucho o poco, pero en el ROT todos los años lo mismo, lo que no se puede es estar sometidos a estos árboles. Porque, precisamente, en el monte la estabilidad y la constancia y la carencia del personal de esas funciones, pues hay que garantizarlo. Esa vecería en las inversiones está ligada a la percepción que los políticos tienen de que, como suelto la pasta, me van a botar. Otro refrán es siempre es bueno que haya niños para echarles la culpa. En modo de quitarse la responsabilidad. Está roto el plato del niño. Y hablando de incendios forestales, que lo ha habido y hemos padecido este mismo año, o sea, no voy a remontarme al verano pasado, que fue tremendo, sino ya este mismo año, en Asturias, en Castellón. Todo el mundo habla, nadie analiza con rigor y, por supuesto, nadie de los que tiene o debería de asumir las responsabilidades las asume. Ahora, tenemos, no a los niños, tenemos al cambio climático, a la emergencia climática, como el culpable de todas las evasiones de responsabilidades. Otro refrán, que una cosa es predicar y otra la arteria. Pues también está muy acreditado. A los que así se comportan, hay un jefe que los llamaba charlabarato. Pues, antes se mencionó el incendio de Castellón, pues este es el de los de Asturias. Opinadores, que dicen ser científicos sobre incendios forestales, salen hablando en periódicos nacionales o regionales, pero no mencionan ni a la propiedad de la tierra, ni a la población rural, ni a la economía. O sea, ¿cómo se puede resolver nada? Este que se queje a los angúres de que es la vaca asturiana, que es una imagen, es un urbanita que no sabe lo que es la vaca. O esta otra que se dedica a opinar sobre los angúres. Es decir, pero ninguno de ellos ha dado ninguna solución. Se limitan a decir, oiga, esto que está aquí, esto que ha pasado, porque yo soy muy listo y usted lo ha hecho mal. Pero ahora dígame usted cómo hacerlo bien. Otra frase, que es que no hay persona que no quiere oír. Y el ejemplo, una de las, conviene siempre citar las fuentes. El Instituto de Cervantes en su centro virtual tiene un apartado destinado al referanero multilingüe en el que he ido comprobando la literaridad y los giros de cada uno de los correos. Y al referirse a este, dice ese centro, que este referente se aplica cuando resultan inútiles las razones con que se intenta persuadir al que con tenacidad y malicia no quiere atender las razones del otro. Y el ejemplo más notable lo tenemos en una de los tuits que puse en la cárcel de papel que es lo que son lo mismo en la plataforma SOS Montes Universales o el Observatorio de Sostenibilidad que les da aire que se dedican a hacer campañas de firmas donde dicen haber recogido 100.000 firmantes y que se les ha dado toda clase de explicaciones y siguen a ficha de hoy, año 2023 con la misma foto del año 2020 dando la monserga manteniendo la misma monserga a pesar de todas las explicaciones que se le han ofertado. Porque aquí ha habido explicaciones en los periódicos de científicos de los técnicos de la explicación de los planes de ordenación Bueno, pues ahora como ya se ve que ahí en Aragón las cosas no les va muy bien se han cambiado y se han pasado a Cuenca con la misma monserga. Ah, bueno, y otra cosa también es noticia del fin de semana pasado. Ha habido unas reuniones en Orea convocadas por la alcaldesa para debatir temas de gestión forestal y eran los locales y algunos habéis acudido por allí de los que estén aquí presentes. Se invitó expresamente al Observatorio de Sostenibilidad para que acudiera y confirmó su asistencia a una mesa de debate y cuando estaba ya la mesa de debate formada y todos sentados pues no apareció. Evidentemente tenacidad y malicia en no querer escuchar. Otra cuestión tiene que ver con la terminología. Nos dicen que hay que llamar al Pampán y al vino y a la cosa tiene su nombre. Y esto nos está pasando en el sector forestal y en otros muchos sectores de la sociedad. El lenguaje actual dominado por lo que se ha dado en llamar la corrección política en medios académicos, políticos administrativos se ha ido perdiendo precisión, se han perdido las voces adecuadas. Se ha poblado el lenguaje de anglicismos y de eufemismos que contribuyen a la desinformación y lo que es peor a la ocultación de verdaderas intenciones. Voy a poner tres ejemplos que tienen poco que ver unos con otros. Todos ellos van en el sentido de que no se emplea el lenguaje con la precisión y la adecuada facilidad. Por cierto, Begoña, nada de madera muerta, necromasa lineosa. Y si no le gusta al que lo oye que se lo estudie. Pero evidentemente no puedes hacer creer a los alumnos, a la gente que no han estudiado fisiología vegetal y un árbol vivo como ese que ha salido en la foto que me han sacado en la placa, lo que hay dentro está vivo. Lo que hay dentro es madera y es un tejido muerto, pero está en un árbol vivo. Esto se llama necromasa lineosa. Bueno, cuestiones de... Eso viene del... ¿Cómo se llama? Deed wood en inglés, ¿no? Una mala traducción. Entonces, en el sector de la técnica de diente forestal pues estoy harto de escuchar la palabra autoclareo, la palabra suprimidos cuando se refieren a árboles que están en el monte, los sumergidos, o llamar reclutamiento a la regeneración. Los anglicismos a desterrar. Pero es que hay otras que tienen mayor peligro todavía. Ahora salen unos individuos diciendo que el rewinding es y es la panacea y lo bueno para que no haya incendios y que todo funcione. primero le ponen un nombre en inglés para que parezca que es bueno y segundo está ocultando que lo que quieres es echar a la gente de allí. Así de claro. ¿Y por qué van a echar a la gente? Porque luego ahí van a traer a un sueco para que lo vea, le hago una foto y me dé a mí la pasta. Así de claro. No hay más. Y eso lo he tratado en el Montenseño. Y luego ya está el tema de la presión. Aquí esta sí que es una batalla perdida. Hasta la Real Academia de la Lengua Española se ha plegado a aceptar el término medioambiental. Para los que hemos estudiado ecología sabemos que el medio y el ambiente es la misma cosa. O sea, si digo medioambiente estoy diciendo medio medio o ambiente ambiente. Y si digo que medio es un adjetivo partitivo el medioambiente es uno y de dónde está el otro medio. O ese no te vas a dedicar. Así es. El lenguaje nos lo permite. Hay que llamar al pan pan y al vino vino y eso nos evitaría muchos problemas y muchos disgustos. Otro refrán que no puede faltar es que no todo el monte es oregal. En el monte es ahí. Quienes piensan que todos los montes son bonitos y agradables no entienden los riesgos que muchos rodales se esconden y bueno frente a esta imagen que gracias al Fusso con las fotos que me pasaste es un cambrón. Una floración curiosa pero eso tiene unas pinchas que dicen. en el monte las cosas tiene riesgos y riesgos tiene y esto es del incendio de Castellón de hace nada desde marzo del 2023. Este rodal no es oregano. Es un regenerado de pino carrasco después de un incendio que alguien abandonó y que no le hizo las claras a tiempo y que ahora en marzo arde con 30.000 hectáreas. Ha acumulado una necromasa leñosa muy abundante una carga de combustible que hay que saber manejar y tratar para evitar que esta gente se pueda ver perjudicar. Y en esto de que no todo el monte es oregano también en un blog o a los que piensan que en todos los rodales de España hay que mantener el objetivo preferente que ellos desean. Hay gente que les gusta que el monte y lo hemos dicho y es verdad y hay que reconocerlo hay sectores sociales que quieren que el monte solo esté para hacer bonito. Muy bien. Pero las 27 millones de hectáreas o solo el de tu pueblo nos quieres imponer a todos a todo el mismo tratamiento porque a todo queremos darle el mismo objetivo. Ignoran la diversidad y eso es una cosa que va a hacer la biodiversidad intelectual. Es el pensamiento uniforme no hay diversidad. Bien, he completado la serie de los 12 refranes y podríamos encontrar muchos más pero ahora que nos está ya a cierro que nos está invadiendo la inteligencia artificial hemos visto de hecho lo he sacado de un tuit del otro día de la semana pasada los colegas de la escuela de Palencia han hecho un congreso sobre la conferencia sobre la inteligencia artificial es muy necesario el manejo de las nuevas tecnologías la potencia que tiene para estudiar conocimiento para ver espacios y tiempos que no nos deje no nos haga olvidar lo que llamó la inteligencia tradicional y como un muy buen ejemplo de inteligencia tradicional voy a poner este quítate del arroyo que llueve deja correr el agua por donde suele eso que es una copla del mestre de jugularía es una lección de ideología artificial entonces claro la inteligencia artificial pues puede que se llegue a acordar y no sé si será capaz de recoger por ejemplo aquí la rigada que en una calle de Tendilla se produjo en una avenida Tendilla en un pueblo de Guadalajara en el año 15 que se repitió en el 71 y en vez de burros y carros tenían motonibrador porque volvió a repetirse en el año 87 el agua corre por donde suele y para eso sabemos cómo manejarlo evidentemente y eso puede pasar insisto la inteligencia artificial es muy buena pero que no os olvidemos de lo que es la inteligencia tradicional porque yo creo que la inteligencia artificial nunca nos hará entender cómo arden las estepas ni cómo chisporrotean los enebros eso es algo que hay que estar allí para verlo y entenderlo pero pues ya voy terminando y los disculpas ya se sabe que otro refrán hombre refranero hombre puñetero aunque este refrán admite una variante hombre refranero hombre medido y certero no lo digo yo lo dice el el consultorio y esto de hombre refranero hombre puñetero me recuerda a una anécdota que me pasó hace tres años voy a comentar que tiene que ver con mis perjudicados y con las cuestiones profesionales leí un documento de unos colegas que habían hecho un papel para aconsejar cómo tratar determinados montes una vez que hice la lectura vi que lo más gorbo eran tres temas sexuales se los puse a uno de ellos que tenía más amistad con confianza en un gor se lo mandé en un correo electrónico y dije mira esto por esto y por esto no está bien a ver si en nuevas ediciones lo corredís y se lo mandé por correo electrónico y al poco tiempo recibo un correo electrónico de otro colega que era amigo de este y que se equivocó al dar a responder y en vez de responder solo al que se lo mandó respondió a todos entre ellos amigos y dice este segundo colega pues pocas pegas me parecen y además son más terminológicas que otra cosa siempre ha sido puntilloso soy cascarrarias lo leo literalmente claro cuando yo leí esto pues podéis imaginar soy cascarrarias pues me cabreo claro y sigo cabreado porque no se ha enterado no se ha enterado de que el problema no era terminológico era de fondo confundir las existencias con el crecimiento no es una cuestión terminológica es de fondo pero luego dándole vueltas a los calificativos y vanda pues si al final este va a tener razón pues si efectivamente soy puntilloso minucioso me gusta corregir las cosas y soy cascarrarias porque efectivamente de forma espontánea y natural manifiesto el enojo el enfado como dice la real academia y eso pues oye que no nos lo deje no lo perdamos porque la corrección política no nos lleva a ningún sitio y termino con otro refrán que este sí que no admite ninguna variante este es un refrán verdadero y lo pongo en negrita quien tiene un amigo tiene un tesoro y ya veis demostrado que gracias a vosotros yo soy el rico soy el quise por charla